Si agarras tus dos dedos exactamente así y pones en este punto de tu cabeza y repite estas palabras exactas vas a traer cosas increíbles a tu vida, vamos allá Hola almas imparables, bueno hoy vamos a estudiar el libro Fe de Lain García Calvo Tienes que saber esto, no hay fracasos, solo hay demora en los resultados Solo a veces tienes que esperar un poco más y mantén esto en tu cabeza Todo llega, si todavía no lo tienes es porque no estás incorporando, todavía hay creencias encontradas Solo tienes que saber eso, que todo lo que pienses, todo lo que visualices constantemente tiene que manifestarse Si agarras tus dos dedos exactamente así y pones en este punto de tu cabeza y repite estas palabras exactas vas a traer cosas increíbles a tu vida, vamos allá Soy Mario y esto es El Origen Bueno y constantemente estamos rodeados de personas, algunas buenas y algunas malas Pero debes saber esto, hay un principio que debes empezar a practicar desde ya Porque es posible que si no aplicas esto estarás matando tus milagros, estarás matando tus bendiciones Y jamás el universo va a responder si no haces esto Bueno, si ves a gente a tu alrededor que tienes más éxito que tú, que tienes aquello que tú quieres conseguir Bueno, es posible que si ves a gente exitosa a tu alrededor y tú todavía no tienes el éxito que quieres Es posible que dentro de ti nazca la envidia, el sentimiento Pero termines odiando a esas personas y ahí estarás matando tus bendiciones Porque jamás podrás obtener aquello que maldigas, aquello que rechazas ¿Por qué? Porque le estás diciendo al universo, eso no me gusta Cuando ves a alguien exitoso, lo que tú tienes que hacer es ¡Wow! ¿Cómo lo has hecho? Me alegra por él Realmente Dios lo está bendiciendo Seguro lo que me toca a mí ya viene en camino Eso debe ser tu pensamiento Bendice a los exitosos Porque si tú maldices a ellos, están rechazando la abundancia Y ahora vamos a repetir este mantra poderoso Pon tu dedo así, en medio de la frente Y pon así Cierra los ojos y di Lo que el universo ha hecho por otros Ahora el universo lo hace por mí en mayor medida ¿Qué estamos haciendo aquí? Lo que el universo hace por otros Ahora lo hará por ti en mayor medida ¿Qué significa esto? Que si el universo está dando cosas increíbles a los demás Está mostrando milagros sobrenaturales a las demás personas No es porque ellos se lo merezcan más o porque ellos hagan más Simplemente porque ellos aplican los principios Ellos no tienen envidia Ellos simplemente agradecen lo que les llega Y así el ciclo se va repitiendo Agradecen y reciben Y dan Y jamás vas a escuchar a un millonario Que tienes grandes éxitos Criticar a los demás Ni siquiera critican a los pobres Ellos están muy metidos En el dar para decidir Bueno y espero que apliques estos principios Que son realmente poderosos Aplícalo esto por 48 horas Y cuéntame ¿Qué pasa? Vamos allá Ya I could use a dream Or a genie Or a wish To go back to a place Much simpler than this Cause after all the party And it's smashing And crashing And all the glitz And the glam And the fashion And all the pandemonium And all the madness There comes a time Where you fade to the blackness And when you staring At that phone in your lap And you hoping But them